Rinconcito de mi vida Rinconcito de mi vida, rinconcito de mi amor En el libro de tu quimera guardaré en mi corazón Rinconcito de mi vida, rinconcito de mi amor En el libro de mi quimera guardaré tu corazón Rinconcito si me alejo, creo que todo se resuelve Nomás recuerda que el dicho que el que prueba pronto vuelve Rinconcito tu supiste entregarme fe y calor Corazón que se arrepiente, en el mundo haya dolor Rinconcito de mi vida, rinconcito de mi amor En el libro de tu quimera guardaré en mi corazón Rinconcito de mi vida, rinconcito de mi amor En el libro de mi quimera guardaré tu corazón